Hola, soy Claudia Bataglia, tu higienista bucovental, y hoy vengo a darte 6 tips para que mantengas una correcta higiene bucovental. ¡Empecemos! La importancia de su mantenimiento es que es la mejor manera de prevenir la caries y la enfermedad periodontal, las cuales son las dos enfermedades de mayor prevalencia en la cavidad oral. Para mantener una correcta limpieza, la frecuencia con la que des cepillar tus dientes son mínimo 3 veces al día, una por la mañana, otra después de comer, y la última y la más importante de todas antes de irte a dormir. Debes cepillarte en un tiempo de 2 minutos, y como dato curioso quiero comentarte que la cantidad de pasta que debes añadir en tu cepillo de dientes debe ser del tamaño de un guisante. Tu técnica de cepillado la puedes realizar con un cepillo manual o con un cepillo eléctrico. Si acuadeces a tu elección, debes cambiarlo al menos cada 3 meses. La elección entre uno y otro va a depender de tus necesidades y tus preferencias, aunque sin duda mi recomendación para ti es el cepillo eléctrico, ya que con este te puedes asegurar de que vas a mantener una correcta higiene bucovental. Lo que me gusta muchísimo del cepillo eléctrico es que no debes preocuparte por si estás ejerciendo más presión de la que deberías o si te podrías hacer daño. Como en el caso de este cepillo, que tiene una luz roja que te indica cuando estás ejerciendo más presión de la que deberías. Te voy a dar un ejemplo. Otro tipo importante que debes tener muy presente es utilizar métodos accesorios, como la seda o el hilo dental, los irrigadores y los cepillos interproximales, ya que con ellos podrás limpiar zonas interdentales a donde tu cepillo de dientes no podrá llegar. Por último, pero no menos importante, es fundamental que acudas a consulta cada seis meses para que nosotros nos podamos ocupar de tu correcta higiene bucovental. Si tienes alguna pregunta, no dudes en consultarme. Si aplicas estos tips en tu rutina diaria, sin duda tendrás una higiene exitosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!